Hazme en Corto está celebrando su edición número 6 y este proyecto está apoyado evidentemente por Fundación Cinepolis y Fundación BBVA. Hoy vamos a conocer a los grandes finalistas y venientes de 54 universidades de toda la República Mexicana. ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? Ven, acompáñame, estás en Ganar Ganante. Impulsar la conciencia social y ambiental a través de cortometrajes y documentales, plasmando la visión de jóvenes cineastas es la visión que promueve el concurso Haz de un Cortometraje. Ha sido un viaje maravilloso porque en 6 años lo que hemos visto es que la calidad de los cortos que se presentan es maravillosa, ha aumentado y evolucionado de manera muy positiva. El cambio climático, nos guste o no a todos, es una realidad que se está dando en el mundo y qué mejor que unir estas dos causas, la lucha contra el cambio climático, sumada a la promoción de artistas jóvenes. Los ganadores de la noche fueron el cortometraje Aguizculco de Juan Carlos Reyes Solares en la categoría documental, los hermanos Ascona Mora en la categoría de ficción y con el cortometraje Sigamos Adelante, Mariel Bonfil Blasquez se quedó en el primer sitio en la categoría de animación. Los primeros lugares en cada categoría recibieron un estímulo económico de 70 mil pesos, mientras que para los segundos sitios fue de 30 mil, además de que los trabajos finalistas formarán parte del ciclo Selección Fundación BBVA Bancomer y Fundación Cinépolis y que será proyectado en distintos foros culturales y educativos del país. En esta edición de Hazlo en Corto hubo un premio especial otorgado por BBVA Bancomer que consistió en un viaje todo pagado para tomar un taller en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y que fue recibido por el director del corto Aguizculco. Si no me veo muy emocionado es porque en realidad pues todo el tiempo soy así como que pero por dentro no sabes la emoción que tengo y es algo muy lindo. Yo me quedo hoy con el corazón lleno de saber los grandes mensajes que a través del cine estamos logrando transmitir e invitaría a todos los jóvenes universitarios a que se animen a participar en la séptima edición del concurso Hazlo en Cortometraje que podrán encontrar en www.bancomer.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Podrán ver ahí todos los trabajos presentados en años anteriores en esta sexta edición y la convocatoria que estaremos abriendo en marzo del 2014. Con imágenes de Ulises Avariego, Pamela Kine, Ganar Ganar TV. ¡Gracias!